Miren en esta zona, aquí se puede ver la creciente que pasó, una creciente tremenda que pasó aquí, pero aquí el arroyo pasa todo subterráneo, el arroyo como las piedras están encimadas, donde fuimos al salto que fuimos hace rato y les compartimos es allá. Esta es una zona bien bonita también, miren este pasaderillo que bonito es, miren. Aquí se ve cómo pasó el arroyo, la creciente, perdón, la creciente tremenda que pasó aquí. Mi riesgo aquí, miren. El perro, si no se ve mi perro ahí, tiene que saltar. Ah, miren ahí todavía, ahí este, hay agua. Vamos a caminar hasta ahí para enseñarles, para enseñarles la pocita de agua. Qué bárbaro eres, Randy, de veras. Es un nicho marimán. Miren. Como les digo. Está bien bonito aquí. Bien bonito, bien bonito.